Ya se murieron los mineros, ya es oficial, no hay nada que hacer. Eso es una desgracia, estamos hablando de otra nueva desgracia en el entorno de las minas. Las vivimos hace algún tiempo en la época de Fox con el tema de pasta de conchos y otra vez, volvemos otra vez al mismo asunto. Tragedia con los mineros. ¿Quién tiene la culpa? Bueno, pues tiene la culpa el sistema de las minas en México. Así de sencillo. No es posible que a estas alturas, cuando todo el mundo está procurando energías limpias, sigamos con minas carboníferas, de carbón, que ya está en desuso y que no hay nadie que recomienda que se siga explotando este carbón. Primera culpa. Segunda culpa, ¿quiénes son los dueños? ¿Quiénes son los encargados? ¿Quiénes tienen la concesión? No lo hemos sabido en más de un mes, aunque ya hay órdenes de aprehensión, pero ¿quiénes son los responsables? ¿A quién se le ocurrió? Pero también habría que tomar en cuenta la responsabilidad de quien dio el permiso. En este caso, específicamente la Comisión Federal de Electricidad. Específicamente Barlet, para ser más claros y concretos. Y también habría que tomar en cuenta las condiciones de trabajo. Estamos hablando de gente que no tiene ningún tipo de seguridad, ningún tipo de seguridad social. Estamos hablando de gente en condiciones deplorables, de trabajo, de miseria, y que tienen que aceptar trabajos de este tipo porque no hay más, porque no hay de otros. Obviamente alrededor de todo esto hay no solamente víctimas mortales, 10 mineros, sino víctimas que a lo largo del tiempo nos iremos dando cuenta. Víctimas que tienen que ver con el medio ambiente y con todo lo que rodea todo este tipo de asuntos. Pero sí es importante destacar, y volvemos otra vez al mismo tema de hace unos días con la Secretaria de Educación. La encargada de Protección Civil de este país no está preparada para este tipo de trabajos. Ella es una licenciada en Historia, posiblemente como historiadora o como gente dedicada a este tipo de temas sea una eminencia, no lo dudo. Pero para asuntos relacionados con protección civil no tiene la más mínima preparación. No se pusieron de acuerdo con la gente de la zona, que son los que pudieron haber dado algún rescate o dar una idea de cómo hacer el rescate, no se hizo. No se pidió a tiempo una ayuda internacional, por lo menos una asesoría para ver qué se podría hacer, no se hizo en absoluto. Bueno, sí se destinaron recursos, pues quizás inusitados para este tipo de tema, en eso sí no podemos alegar nada, pero a final de cuentas pues es un gasto inútil porque de todos modos las consecuencias ahí están. Por eso es importante que ya es hora de que exijamos que los floreros, los floreros, los floreros, y lo destaco, los floreros que están a cargo de este país, se pongan a trabajar. No es posible que estemos soportando día tras día, día tras día, tanta ineficiencia. No es posible que haya gente a la que le estamos pagando que no tiene la preparación para lo que están. Ya, ya es momento de quitar a todas las lamebotas y las lame no sé cuánta cosa que no funcionan, que no sirven, que no tienen experiencia, que no saben qué hacer en casos de desastre. Son muy buenos para las fotos, son muy buenos para las sonrisitas, pero nos cuesta dinero. Ahí están las consecuencias de un sistema mal hecho. Y aquí qué va a decir el presidente López Obrador, que también cambió de opinión porque antes criticó lo de pasta de conchos, fue muy enfático, fue muy duro, y ahora, y ahora, pues ni modo, se murieron. Y a la otra tragedia, ¿qué estamos esperando? Más tragedias, más muertos o una solución clara y contundente que no vemos. Ahí está, otra tragedia más por un sistema equivocado, un sistema fracasado y un sistema que no sirve. No basta con indemnizar y un memorial. En qué momento México va a tener control de sus minas, a menos de que sea un negocio, ¿verdad? Ahí les voy.